Gracias, Valesca. ¿Cómo le va, Juan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan, ¿cómo están previo a lo que es este partido ante Guachipato, después de esa dolorosa derrota que sufrieron en el Clásico, pero ya a los pocos días se encuentran con este otro partido que se viene en condición de local ante Guachipato? ¿Cómo está el ánimo para afrontar ese compromiso? Sí, la verdad que, bueno, como decís vos, hemos sufrido una derrota dolorosa, injusta para mí, pero bueno, no hay más que dar vuelta a la página y enfocarse ahora en lo que se viene, que es un rival durísimo también, que necesita los puntos al igual que nosotros, y trataremos de hacer lo mejor posible para seguir sumando, para seguir estando también en puestos de Copa Internacional, que es el objetivo nuestro en realidad. Usted lo decía, se viene un rival duro como es el caso de Guachipato, que efectivamente también está peleando el tema del descenso, y se da la situación que además ahora vienen con un nuevo técnico, que es el caso de Mario Salas, ¿se imagina por el estilo de fútbol de Mario Salas que puede ser un partido de mucho vértigo el que se puede dar mañana? Sí, sí, la verdad que yo creo que Guachipato tiene un gran equipo, tiene muy buenos jugadores jóvenes, que corren muchísimo, son muy intensos, y ahora con la llegada de Mario Salas, que también ya lo conocemos, que es un entrenador que propone, que trabaja muy bien, que sus equipos juegan muy bien y son verticales, así que bueno, nosotros trataremos de hacer lo nuestro también, trataremos de plantear un partido inteligente para poder sacar ventaja y ganar los tres puntos. Lamentablemente eso sí han tenido que convivir como todo el año con lesiones, ahora se les agregó Dilan, pero también afortunadamente se han venido recuperando compañeros en delantera, que a veces incluso tenía que llevarse usted solamente el peso en ataque, ¿eso indudablemente que puede ser bueno para los partidos que se vienen, Juan, tener ya mayores variantes en delantera? Sí, seguro, seguro. Ahora, como bien decías, el otro día justo estábamos hablando y decíamos que se habían recuperado muchos de los chicos, y ahora bueno, se cayó Dilan, hay recambios por suerte, y arriba creo que tenemos, hay jugadores que ya están recuperados, que están bien, y seguro, seguro que va a ser importante para este cierre del torneo, que necesitamos de todo, y necesitamos hacer las cosas bien. Y la última de mi parte también, contar una vez más con el apoyo del público en Sausalito, ¿cómo lo han sentido desde que volvió el público, Juan, a los estadios, el apoyo del público en Sausalito? La verdad que muy lindo, muy lindo. Nosotros esperábamos ansiosos la llegada de los hinchas, la llegada de nuestros hinchas, jugar de local con ellos, es un jugador más, así que bueno, trataremos de hacer valer la localía, esperemos que ellos también apoyen, como siempre lo han hecho, para que todos tiremos para el mismo lado, ¿no? Y no haya otra cosa, porque a veces hay hinchadas que por ahí, cuando el equipo va mal, puteen a los jugadores, ese no es nuestro caso, esa no es nuestra hinchada, por suerte, es una hinchada que siempre banca, así que bueno, esperemos darle una alegría también a ellos. Perfecto, Juan, mucha suerte para mañana y muchas gracias. Vale, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora vamos con Nicolás Arancilla, de la estrella de Valparaíso. Hola, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan, recién se lo decías a Ricardo, tú por lo menos sientes que el resultado que tuvieron el fin de semana frente a Santiago Wander fue injusto. Más allá de eso, te quiero consultar, ¿cómo está el ánimo del plantel después de haber caído en un partido con características que todos conocemos, como es un clásico rival? Sí, seguro. La verdad que siempre perder con tu clásico duele, duele, y más de la manera que lo hicimos, porque fue un gol de otro partido, fue injusto, lo vuelvo a repetir y me hago cargo. Pero bueno, en definitiva se perdió y es lo que queda. Esa amargura de no haberse traído un empate, con un empate no hubiésemos, tampoco hubiésemos estado contentos porque la verdad que nosotros queríamos ir a ganar, pero bueno, se dio así. Ahora creo que tenemos un equipo maduro con jugadores grandes, sabemos dar vuelta a la página, sabemos que ya pasó y que no hay que vivir del pasado, ya está, ese clásico ya es pasado y ahora nosotros tenemos que pensar en Guachipato, que es un rival durísimo, como recién le decía tu colega, y trataremos de hacer lo mejor posible para ganar porque nosotros tenemos que ganar para seguir prendidos ahí en los puestos de Copa Internacionales. Quizás por ahí, Juan, es bueno tener un partido inmediatamente tan cerca después de esta derrota en el Clásico Porteño para poder sacarse por ahí rápidamente el sabor amargo de Boca. Sí, seguro, seguro. Es bueno tener revancha a los pocos días cuando el resultado es adverso porque, bueno, tenés que rápido olvidarte de lo que pasó y concentrarte en lo que viene. Lo mismo hubiese pasado si ganábamos, creo que hoy estaríamos hablando de lo mismo. De dar vuelta a la página y enfrentarse a Guachipato, que es un rival complicado. Así que, sin duda, es que es bueno tener revancha a los pocos días. Perfecto, Juan. Y la última por mi parte. Tú recién lo decías también con Ricardo, tú conoces a Mario Salas, tú ya has muchos años jugando en el fútbol chileno, más de alguna vez tuviste lo enfrentado en la banca contraria, pero ¿cómo se estudia este Guachipato a sabiendas de que cambiaron el técnico de forma muy rápida? Que si bien ayer asumió Mario Salas, es muy difícil que en 24 o 36 horas pueda imponer su estilo de juego al equipo. ¿Cómo se estudia este cuadro acerero que además viene tan complicado con los resultados? Sí, yo creo que igualmente la idea que tenían con el técnico anterior tampoco era muy... no cambiaba mucho la idea que quiere Mario para un equipo. Era un equipo también intenso, que iba para adelante, que intentaba jugar, que a veces juega con tres puntas. Mario es lo mismo. No creo que tenga que estar un mes para que agarre la idea del juego de Mario. O sea, eso está claro. Tiene jugadores también de experiencia, grandes, si bien son jóvenes, pero en realidad son grandes porque 22, 23 años, ya uno entiende la idea que quiere el técnico. Y siempre un cambio de técnico genera competencia dentro del grupo, genera otro ánimo y seguramente que todos se van a querer mostrar y van a querer hacer un mejor para sacar el equipo adelante, en este caso Huachipato, porque saben que se vienen las últimas fechas y la verdad están en una zona bastante complicada. Muchas gracias y suerte mañana. No, gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y vamos con las últimas preguntas de los medios de comunicación y le damos la palabra a Luis Cuadra, del Mercurio de Valparaíso. Gracias, Vale. Hola, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas. Juan, quería, recién con Nico, con Ricardo también, hablabas de que había que dar vuelta rápido a la página, que son un plantel maduro. Por eso te quería preguntar cuál fue el mensaje dentro del camarín después de haber perdido este clásico porteño. ¿Qué se dijeron entre ustedes a levantar cabeza y seguir? ¿O quizás en algunos siguió repercutiendo? Porque, como dices tú, queda la sensación que dentro de Everton hay una opinión como más generalizada, por lo que dijo Roberto Sencini también, de que el resultado termina siendo injusto. Es que se vio. O sea, si tuviste la posibilidad de ver el partido, se vio que fue totalmente injusto y que en el segundo tiempo estuvimos más cerca de nosotros el gol que ellos. Pero bueno, este fútbol la clavó en el ángulo un gol de otro partido y, en definitiva, se perdió el partido. Estamos claros que hicimos un partido regular, que tampoco fue que nos pasamos por arriba nosotros, pero que para un empate era el partido. Pero bueno, en el Vestorio no dijimos nada, un golpe duro, a todos nos pegó, nadie quiere perder un clásico. Pero al otro día nos tocó venir a entrenar y bueno, ahí sí, creo que recién se lo decía tu colega también, es cuestión de dar vuelta a la página. Tenemos un partido muy importante mañana y ya está. Ya el clásico ya pasó y ahora tenemos que enfocarnos en lo que viene, que es Guachipato. Y en lo que respecta a lo futbolístico, ¿qué conclusiones pueden sacar de ese partido? Y no solo del último, sino que de varios donde han tenido problemas fundamentalmente para finiquitar los compromisos. Llegan al arco, pero han tenido problemas para convertir. ¿Cómo han trabajado eso? ¿Cómo lo ven durante la semana? Mirá, estos días no se puede trabajar mucho porque en realidad jugamos hace muy poco y nos enfocamos más en la recuperación. Pero creo que todos somos jugadores grandes que nos damos cuenta y sabemos que por ahí en la última zona estamos fallando, nos estamos convirtiendo. Pero bueno, es un trabajo de todo el equipo tratar de llegar con más gente, tratar de estar más fino en la última zona. Pero bueno, lo vamos a trabajar, lo tenemos en cuenta y tratamos de todos los partidos de hacer lo mejor posible para el equipo gane. Y en ese sentido, en el trabajo de la última zona del ataque, ¿cuánto aporta que, por ejemplo, Maxi y Cherato ya estén sumando más minutos con regularidad, que haya llegado Caño Sale y que en algún momento deberían sumarse tanto Jaube como Campos, que fueron los refuerzos? Sí, seguro. Como recién decía, es muy importante contar con todos, con todos los que estén, que estén al 100. Maxi ya está bien, Matías Jaube también, Caño Sale también, así que bueno, Cecilio, contamos con todos y bueno, después hay una linda competencia acá en el grupo para ver quién juega, el quién no y el que juega tiene que hacerlo mejor y el que no, en los minutos que le toque entrar hacerlo de la mejor manera para ayudar al equipo. ¿Crees tú que puede pesar este desgaste? Porque claramente el clásico porteño es un partido siempre donde los jugadores dan el máximo y ahora jugar el miércoles y después tener de nuevo el fin de semana puede ser un poco un poco desgastante para los jugadores. Sí, seguramente, seguramente que va a ser desgastante, va a ser así, pero bueno, Guachipato también jugó el fin de semana y viene con la misma carga física que nosotros, así que no hay que meter excusas, hay que mañana salir con todo, entregar el máximo, como recién decía, hasta donde dé, seguramente que va a haber algunos jugadores que van a estar más cansados que otros, pero bueno, nosotros tenemos un buen equipo, tenemos un buen plantel y el que esté afuera y entre va a tener que hacer lo mejor para, como decía Arcién, para sumar, para que el equipo pueda sumar a tres. La última de mi parte, Juan, ahora con estos resultados que han ido consiguiendo en la última fecha, en la posición en la que están en la tabla, donde han estado entre dentro y fuera de la zona de clasificación de la Copa Sudamericana, ¿cuál crees que termina siendo el objetivo para esta recta final y qué crees que pueden conseguir? ¿Se vuelve cada vez más lejana ese cubo en Copa Libertadores o todavía lo ven con cierta ilusión? Mirá, mientras los números den, las matemáticas den, nosotros siempre vamos a apuntar a lo más alto, quedan muchos partidos, quedan muchos partidos importantes, interesantes y con rivales directos, va a ser muy importante que estemos bien, que estemos bien de la cabeza, que estemos bien físicamente para esos duelos claves que tenemos como el de mañana, tratar de ganarlo y poder meternos. Yo creo que el objetivo del equipo hoy tiene que ser estar entre los cinco, entre los seis, entrar a Copa Internacional, obviamente que la brecha donde hoy estamos parados y donde tendríamos que terminar para terminar en Copa Libertadores se va haciendo cada vez más difícil, pero bueno, nosotros tenemos que mantenernos bien con esa fe intacta de poder entrar a una Copa Internacional, si el Libertador es mejor y si no, tratar de entrar a Sudamericana sí o sí. Perfecto, Juan, muchas gracias, mucho éxito. Vale, gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, aquí vamos por finalizada la ronda de preguntas de los medios de comunicación. Cabe recordar que hoy, 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama y nosotros como club por un nuevo año consecutivo nos hemos sumado a crear conciencia, a promover y a sensibilizar a nuestra comunidad sobre la importancia de esta enfermedad. Por eso, Juan, me gustaría pedirte algunas palabras para la gente, para las mujeres, para las evertonianas sobre esta lucha. Sí, bueno, creo que más que nada para toda la gente, para todas las mujeres evertonianas y para todas las mujeres en general, tratar de hacer un chequeo, de revisarse todos los años. creo que en el mundo del fútbol y en todos lados se ha hecho esta linda esta linda iniciativa de usar las camisetas rosadas o de todo eso para que la gente tome conciencia y le dé valor a su vida y se chequeen todo lo que pueda. Ese es el mensaje que les puedo dar a todas las mujeres del mundo. Muchas gracias, Juan. Y sí, por supuesto, tanto el autoexamen como acceder a una mamografía es fundamental para poder detectar a tiempo esta enfermedad, por ende, invitar a que todos nos involucremos, que nos involucremos sobre esta enfermedad para poder educar, sensibilizar y concientizar.